Bueno, estamos organizando para este domingo, domingo 31, a las 15 horas una convocatoria para hacer una marcha en reclamo del pago de nuestros haberes atrasados y hacer notar que los retirados estamos vivos, que no somos una carga para el Estado sino que estamos reclamando un derecho, que nos hemos ganado a lo largo de 30 o más años de aporte hay gente que realmente la está pasando muy mal, no solamente retirados sino también activos que ellos no tienen la posibilidad esta de manifestarse así que nosotros un poco en representación también de ellos, por eso pedimos por ahí que la familia se acerque así que es un poco eso, reclamar el pago de los haberes adeudados y una solución rápida porque nosotros no tenemos toda una vida por delante nosotros ya la vida, ya la laburamos y la vivimos nosotros hoy estamos en otra etapa donde muchos camaradas necesitan de su medicación ahí tenemos camaradas con enfermedades oncológicas con medicaciones que no se consiguen en el país y se tienen que traer de afuera eso hay que tener en cuenta que viene con precio dólar y nosotros con un sueldo de casi dos meses adentro imposible afrontar, entonces ¿qué tenemos que dejar? dejarnos morir eso hay que tener en cuenta entonces ahora no la de esta situación la vivimos aquí y aquí